El video se trata de que... de decirle no a la violencia y hacerlo público porque hay un montón de casos que se conocen y hay un montón de cosas que no se dan a conocer que estaría bueno decirles que no también por más que uno no las conozca Nos parece importante que sea entre compañeros y con la ayuda de los profesores que siempre nos escuchan y nos apoyan en todo lo que queremos hacer como centro de estudiantes y como estudiantes ¿Y puntualmente en esta escuela han tenido alguna situación? No sé, de violencia hubo peleas nomás y nos entramos de un solo compañero que vino armado y por suerte no pasó mayores pero después si hubo otros no se sabe, o por lo menos yo no los conozco Estábamos por subir la nota, justo nos agarraron en una reunión, veníamos a subir la nota desde dirección para pedir una buena higiene y que haya mejor mantenimiento en la institución para que sea un lugar más agradable tanto para nosotros como para los docentes porque no es un lugar habitable si hay mesas sucias, los pisos pegoteados no es tanto agradable ni para nosotros ni para los docentes que vienen a dar clase Nuestros porteros dejan a veces la institución limpia pero hay dos turnos más y necesitamos también el respeto desde las otras dos instituciones hacia nuestros porteros que están limpiando la escuela Tenemos un grupo que se llama SEV y estamos todos los centros de estudiantes de las escuelas tanto privadas como públicas y todos los meses se hacen foros de centros de estudiantes y cada escuela va haciendo sede. El primer foro fue en nuestra escuela el año pasado y ahora se hicieron dos más. Se habla de lo que nos gustaría trabajar como centros de estudiantes en conjunto mayormente sale ESI, violencia, que el Consejo Escolar de Convivencia actúe bien que el ETAP logre cumplir lo que nos promete y no funciona y que haya mayor ayuda de su parte hacia nosotros